Dime lo que quieres Si prefieres que te hunda o que te leve Seré breve Si tú vienes te daré lo que no tienes Dime lo que quieres Si prefieres que te hunda o que te leve ¿Cómo hago? Te invito un trago O damos directo al grano Ya de otro grano Yo voy a estar dentro del mundo No digas, no dime que sí Que tú sí quieres No estás una droga más No me la niegues Quisiera verte desde adentro Su hermano y su talento Verte sonreír Tienes que te hundir Si tú vienes te daré lo que no tienes Pero dime cómo hago Te invito un trago O vamos Directo al grano Tanto el punzano Yo voy a estar dentro de ti No digas, no dime que sí Y que tú sí quieres Y que tú sí quieres Me da más Una droga más No me la niegues Dime lo que quieres Si prefieres Que te hunda o que te leve Cerebre Y si tú vienes Te daré lo que no tienes ¿Tú qué quieres? ¿Qué prefieres? Que te hunda o que te leve Cerebre Y si tú vienes Dime lo que quieres Si prefieres Que te hunda o que te leve Cerebre Cerebre Y si tú vienes Te invito un trago O vamos